Querido amor Con todo lo que duele Decir adiós a lo que más se quiere Dejaré de ti aunque me muera Porque yo creo que eso es lo que deseas No quiero más sentirme mal querido Querido amor como cualquier mendigo Están peso abortado tus desprecios Tu alcanería y el descaro de tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Y encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la verdura y la tristeza De haber amado sin medida Tan maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Pido amor, tu alma fría y muda Tú sabes y sabrás lo que es ternura Y antes de morir a manos tuyas Que lo hizo a ti Espero no buscarte nunca Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Ya encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la verdura y la tristeza De haber amado sin medida A un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra No sufras, no se puede Tú no sabes lo que yo pasé, mira Porque ella nunca me quiso Y tú sabes cómo la dejé Soltera y sin compromiso Sigue por tu camino No quiero nadar contigo Me voy y te dejo libre Soltera y sin compromiso Buscarás otros amores Para saciar tu emoción Si te encuentras uno Que sea como yo Empuja lo que te canto Vaya Los afuidos Los afuidos Y mira cómo fue Y mira cómo fue Y mira cómo fue Soltera y sin compromiso Se olvidó de este hombre que siempre la quiso Soltera y sin compromiso Oye Que yo me erizo y no llevo al piso Soltera y sin compromiso Y mira cómo está la niña Oye Soltera y sin compromiso Anda Mira Soltera y sin compromiso Soltera y sin compromiso Soltera y sin compromiso Gracias por ver el video.